Domingo, doce de mayo, cuatro de la tarde, la funda llenera ha cumplido sus metas, y este domingo, doce de mayo, va por una más grande. El Zamora Fútbol Club recibe a estudiantes de Mérida en busca del título del clausura dos mil trece, y el apoyo de su fanaticada será vital para conseguirlo. Zamora Fútbol Club versus estudiantes de Mérida, domingo, doce de mayo, cuatro de la tarde, en el Agustín Tobar de la Carolina. ¡Vamos a la cancha!